...a veces en la misma cuadra. Muy poco de baja intensidad tuvo este conflicto de la guerra popular prolongada. Preservar fuerzas en la montaña era condenarse a una de las desaparecidas de los límites. Esta es la historia de un alado de Salvador huyendo de la guerra en los ochentas. Sí, señor. Esta es la historia de un alado de Salvador huyendo de la guerra en los ochentas. Sí, señor. La guerra en los ochentas. Cuando me dijo que me iba a dejar todo y para la vida y para los estrellas. Así, call me nada de snace. Watching mis cousins break. Danse heads speak to a meal. 1985 when shit was real. Bullets ringing in the distance. My people's resistance. On my way from school watching the palm trees sway up in the tropical sky. Just a young child didn't know why there was a war going on. But I became aware as my life went on. Packing our bags cause our life was in danger. Death was no stranger. Knocking on our door and our only wear that was the leaf El Salvador two years after 84. Esta es la historia delor. nosopard. .